Hola que tal mis amigos yo soy Daniel Hernández de Autostart para ofrecerles este 2010 Chevrolet Camaro lo único que necesitamos es 1500 dólares de enganche, 400 dólares al mes, todo el mundo puede ser aprobado aceptamos carta de tu patrón, aceptamos tu matrícula consular o el puro pasaporte, en realidad aquí no hay problema 1500 dólares de enganche, llámame al 816-730-0095, 816-730-0095